¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que... Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos... ¿A quién le contarás que yo lloré? Para bailar la dama necesito una poca de gracia Vamos juntos a estrecarla, quiero focarme aunque se la raya ¿Has sido tú, chica cocodrilo? ¿Has sido tú, la que...? Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Te declaro mi amor, mi sol, mi dios, estoy loca por ti, por ti Y corre, 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 tu levas Corre, 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 su mi naranja Perfume, me creo original La gente y yo en su casa, porque por una noche regresa el invierno Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Y ahora te vas Sabiendo que no Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que... Rueda mi mente, no se detiene Le siento que ella no se detendrá Le, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos la raya? Cambie el corazón, te quisiera ser Enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Supre, amor Devuélveme a mi chica ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?